Bienvenidos a un video más del canal y hoy vamos a conocer Hyundai Balistair y de verdad que chulada de camioneta, yo ya no la quiero regresar, acompáñenme a conocerla Empezando por la parte delantera, ya que tenemos los rines en primer plano, son unos rines en 20 y tenemos discos de frenos delanteros y traseros que a mi parecer está muy bonito el diseño Oigan, perdón, pero ha estado llueve, llueve, entonces pues nomás no la vamos a tener completamente limpia Tenemos faros, luces tiburnas LED, todo en LED Vean qué bonito frente, aquí luce un montón la parrilla que está un poco salida, me gusta muchísimo y me encantan los detalles en este color gris y tenemos un motor V6 3.8 con 291 caballos y me encanta esto, vean Este detalle de las intermitentes y de las luces en los espejos Las direccionales, perdón, me gusta muchísimo que es como, o sea que no nada más es uno, como lo más típico, son dos Las manijas también están con el color que tenemos en la fase delantera Igual los detalles de acá, tenemos los postes en negro y siguen los detalles en las manijas y en la parte de atrás, me encanta que continúan la forma de la calavera También tenemos calaveras en LED, tenemos la apertura de la cajuela automática Tenemos cámara de reversa, por supuesto, y me encanta que tengamos el nombre así, enorme que se vea cuál es Vean este detalle que tenemos en la parte trasera y continuamos con el detalle en color negro, como los postes de en medio, la parte en medio Es un color súper padre, es un color azul, muy oscuro Y vamos a que vean la parte de adentro Por supuesto que no necesitamos de llave, solamente presionamos aquí Y listo, aquí estaba abierta, la voy a abrir Y para que se abra toda, hacemos los toques y listo Y vean el interior, qué bonito Un detalle que me gusta un montón es que tenemos el azul que es como el color exterior Se me hace súper padre que sea esta combinación Y combinación con los tonos claros Incluyendo este terminado como maderita Y tiene una textura bien padre A ver si se alcanza a ver un poquito Vean qué hermosa Está súper súper bonita Y pues bueno, tenemos memorias Que amo, ya saben que para mí es un must Creo que en una familiar es basiquísimo tener memorias para los asientos Tenemos controles de espejos laterales, de los cristales Y tenemos muchos compartimentos Tenemos este Tenemos por acá portabotellas, portavasos, bla, bla, bla Portadocumentos también Y tenemos un sistema de sonido Harman Kardon Que les voy a platicar Yo la verdad que casi no me fijo en eso Y aquí noté que tiene un súper súper sistema de sonido Me gustó muchísimo Aquí tenemos temas de asistencias Puedes activar y desactivar el control de tracción El asistente para mantenimiento de carril El del punto ciego Y bueno, aquí con el tema de las luces Aquí para abrir la cajuela mantenemos presionado Se abre Y el freno de mano Que ese de por sí se pone solo cuando tú apagas la camioneta Pero pues si lo necesitas Lo pones y lo quitas de esta manera Tenemos un volante con posiciones Puedes tú ajustar la posición Me voy a subir para enseñar Bueno, antes de subirme les voy a enseñar por acá también Que tenemos un asiento del conductor eléctrico También el del copiloto es eléctrico Tiene ajuste de posiciones eléctrico Cuando te subes solita se acomoda Se acomoda el asiento a la última posición Ahorita lo voy a hacer para atrás Para poderles enseñar bien Por acá tenemos nuestro botón de Start Aquí está Se me lo voy a acomodar, lo voy a regresar Ahorita que voy a mover el aire Les voy a enseñar Aquí está nuestro control de aire Y no está sincronizado con el del copiloto Pero así lo sincronizamos Por acá Subimos, bajamos niveles Por aquí controlamos también nuestro aire condicionado En la parte trasera Aquí tenemos para elegir el tipo de manejo Por acá lo vemos Les iba a enseñar esta parte de la consola Que me gusta muchísimo Aquí no se ve nada Está padrísimo Y aparte vean la textura Amo la que la palanca sea botonera Y pues esto es lo que les quería enseñar Está padrísimo Porque si tú necesitas todo el espacio Listo, la cierras Pero si necesitas poner Portavasos, portabotellas Aquí está Y también aquí tiene ajuste para el tamaño Tenemos cargador inalámbrico Tenemos entradas USB Y aparte de esta Tenemos esta otra consola para guardar Tenemos aquí también más entradas Y esta otra partejita que se pone Y se quita No puede faltar un quemacocos En una familia de tres filas Ya ven, no les miento Allá viene Tenemos por aquí control de luces Con esta iluminamos toda la camioneta Con un botón Y pues bueno Estas ya son individuales Tenemos acá también más temas de asistencia Y tenemos un pequeño espejito Para ir viendo la parte trasera Está muy práctica Por supuesto que tenemos espejito De vanidad En las dos Tenemos nuestra pantalla de entretenimiento De 10.25 pulgadas La verdad es que está bastante buen tamaño Y muy práctico de manejar la verdad Por acá el clúster es de 7 pulgadas Súper buen tamaño Y tenemos cruise control Por acá Y tenemos Bueno, pues aquí podemos estar nosotros Con estos Con esta palanquita Leímos Que es lo que queremos ver Me gusta Que cuando traes conectado tu teléfono Digo En la parte Nada más como bluetooth Sin aplicar Aquí te va mostrando Por ejemplo La canción que va sonando Y demás Si no te extraes Tenemos obviamente Control De voz Y por aquí El volumen Y demás De teléfono Y demás Y por supuesto Que tenemos paletas Al volante Qué bonito se maneja la camioneta De verdad Y por ejemplo En el modo sport Y usando las paletas Uff Chulada La verdad La verdad es que Si se siente la diferencia Cuando pones el sport Por ejemplo Hace rato Yo lo traía En Smart Y pues ahí va detectando Tu tipo de manejo No, perdón En eco Y si Si es diferente La respuesta Que te da en eco Que cuando pones el sport Oigan, pero bueno Vamos a que conozcan La parte trasera Y esta es nuestra parte de atrás Me encanta que tenemos Dos portavasos De distintos tamaños Portabotellas También tenemos este espacio Para guardar Esta pequeña Potente bocina Y ya saben Lo que siempre le digo A una familiar Ya no pueden faltar Estas cortinitas Que yo las Aprovecho muchísimo Y pues bueno Estos son nuestros Dos asientos Como pueden ver Tenemos Muy, muy buen espacio Tenemos estos Portadocumentos En los dos asientos Súper prácticos Aparte En esta mallita Acá tenemos Nuestro control Para aire acondicionado Tenemos Los asientos de atrás Son calefactables También Y tenemos esta entrada Y esta Súper práctica En una familia También creo que es algo básico Vean el espacio Que tenemos para la silla Está Perfecto Tenemos un muy buen espacio De pasillo Para ingresar A la tercera fila Pero también tenemos La practicidad De usar un botón Así es como Ingresamos A la tercera fila Y este es el espacio En la tercera fila Por acá también tenemos Portavasos Portabotellas Como le quieran llamar Tenemos por allá Nuestro cinturón Son abatibles Por supuesto Nosotros lo usamos De hecho Ese lo abatimos Y usamos todo ese espacio De carga Vamos a que vean La parte de atrás En la cajuela Tenemos la apertura Tenemos la apertura Manual De esta forma Y este es el espacio Que tenemos acá Bueno En la cajuela Se abre automáticamente Esta Les mostré Cómo abrirlo De esta manera Y por aquí Tenemos estos Para abatir Los asientos De adelante Y nosotros Abatimos Este asiento De esta forma Jalamos Y presionamos Un poco Con una mano Jalamos este Y con la otra Debemos de Aventar El asiento Y por acá Tiene este velcro Para que se sostenga Tenemos estas Cosas para sostener Bolsas y demás Y Las cabeceras Y pues listo Este es Este es nuestro Espacio de carga Que la verdad Si no No tienes Alguien atrás Y pues es Súper práctico Abatirlos Pero al final Creo que es Muy buen espacio Si ven La caja La carrera La caja Perfecto Y por acá También tenemos El botón Para Cierre Automático Vean esta salida De los escapes Es una chulada Esta camioneta Bueno pues Yo quería dejar De mostrarles La conducción Porque Tiene un montón De cosas Muy padres Pero Lo principal Bueno No es lo principal Pero pues Algo que Para mi Súper importante Es la comodidad Creo que Egonómicamente A mi se me hace Súper cómoda En todos Todos los sentidos Volante Asiento Todo Y También tenemos Todo muy de la mano Tanto del Corruptor Como del Piloto Y tenemos Distintos modos De manejo Como ya les Mostré Por acá Y pues También de eso Depende mucho De cómo sientes El manejo Pero las asistencias Es como Una de las partes Tan importantes Que tenemos El punto ciego Eso que pita Es cada que tú Pones la direccional Y detecta Que tienes Un coche A un lado Como avisándote Que no te pases Tenemos también El asistente De mantenimiento De carril La verdad es que Casi no me gusta Usarlo Pero lo tenemos Y por acá Tenemos toda la parte De entretenimiento Tenemos Apple CarPlay Pero solamente Con un cable Entonces Yo tengo aquí Acceso a mi música Y demás A teléfono Y todo Pero Y tenemos por acá Controles en el volante Para controlar Teléfono Audio y demás Pero no Por medio de Apple CarPlay Si lo puedo poner Pero con el cable Y por acá Tenemos nuestra Caja de cambio Nuestra Palante de cambio Que es botonera Y amo Por supuesto Tenemos el auto Y por acá Tenemos Todos los botones Para Porque tenemos Ventilación En los asientos Y calefacción Para Piloto Con piloto Y tenemos También calefacción Al volante Y aquí tenemos Las asistencias Este es el Stop Para cuando Si quieres que se apague Y se prenda La camioneta En los altos Por ejemplo Ahorita Estoy completamente parada Y Ahorita se prendió Tenemos acá La cámara Si tú necesitas Ahorita usarla Pues la pones No mentira No se puede usar Mientras está andando Y El asistente De estacionamiento Ven que bonita Se ve iluminada Y así se ven Los diferentes tipos De manejo Aquí los podemos cambiar Y así se ve Este es el Eco Comfort Se ve azul Ahorita lo voy a ver Y El Sport Por supuesto Que se ve rojo Y El Smart Se ve azul Muchas gracias Drivers Por acompañarnos En este nuevo video Con Hyundai Partizet Espero que Le hayan disfrutado Dejenme sus comentarios Preguntas Y todo lo que quieran saber Nos vemos en el siguiente No olviden suscribirse Que se ve sooo Cheeus Yo Y Estoy